El presidente de la República, Nicolás Maduro, llegó a La Habana, Cuba, para participar este lunes en el 15º Consejo Político de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos. En el encuentro, los cancilleres de los Estados miembros ratificarán la declaración final suscrita en la cumbre celebrada en Caracas el pasado 5 de marzo, que expresa el apoyo a Venezuela ante la injerencia de Estados Unidos en los asuntos internos del país. Antes de viajar a La Habana, el primer mandatario expresó su deseo de que se realicen elecciones regionales y municipales lo más rápido posible. Considera que un proceso electoral frenaría la violencia que a su juicio promueve la oposición. Ni un solo gobernador, ni un solo alcalde que valga ni medio. Es la verdad. Yo estoy ansioso que se convoquen las elecciones de gobernadores y alcaldes para darle una pela a esta gente muy pronto. Que dejen el guarimbeo y la violencia para responderle con voto. El jefe de Estado ordenó que se investigue al alcalde de Latillo, David Smolansky, por haber acusado al gobierno de utilizar armas químicas durante manifestaciones opositoras. Algo grave, sobre todo después de lo que sabemos que el imperialismo ha hecho contra Irak y de cómo el imperialismo construyó un falso positivo para lanzar unos misiles criminales contra el pueblo de Siria. Después de eso, ustedes saben a qué intereses responde gente como esta. Yo pido a las autoridades de justicia de Venezuela que se investigue y que se actúe con mano de hierro al intento de que Venezuela sea bombardeada, sea calificada o sea intervenida militarmente por mensajes aventureros y criminales como el de este alcalde. En su programa dominical, el Ejecutivo aprobó más de 7 mil millones de bolívares para obras públicas en el Estado. Y hoy generamos un silencio deosaurio sobre las obras ficción interno de las obras más que las obras públicas. La verdad es que a las autoridades, es decir, con información ad justicia de sus다�ros microbios. El capitalismo nazi procundó 단as están las propuestas sobre estas obras que se identifican Gracias.